En este video, te muestro como conseguir 5 nuevos premios, por el evento, Brit Awards, 2022 en Roblox. La estatua Brit. La mochila Britz. El casco Britz. El collar Britz. Y el cartel Britz, totalmente gratis. En primer lugar debes entrar a este juego llamado, Britz Big Party. El enlace directo al juego, se encuentra abajo en la descripción. Al entrar al juego aparecerás aquí, sigues mis pasos y dirígete hacia las calles. Aparecerás dentro de un auto. Ahora para conseguir el primer accesorio gratis. El cartel Britz. Debes recolectar 50 trofeos dorados. Estos trofeos los encuentras en las calles, alrededor del mapa. Aquí en la izquierda podrás ver la cuenta de cuantos trofeos has reunido en total. No hay que seguir algún orden para recoger los trofeos, así que puedes recogerlos como quieras. Al reunir los 50 trofeos dorados, obtendrás un emblema y el objeto gratis. Después, abres el menú de Roblox, y reinicias tu personaje, presionando este botón. Para aparecer desde el inicio, con el segundo paso. Ahora, para obtener los otros 4 premios, debes dirigirte a las calles, y encontrar en auto, 14 letras moradas, que forman estas dos palabras en inglés de arriba. Estas letras se encuentran en lugares del mapa, siguen mis pasos para encontrarlas todas, en cada ubicación. Al encontrar dos letras, obtendrás un emblema y el premio. Collar de Brits. Algunas veces al recoger letras, obtendremos cosas como esta, solo dentro del juego, aún así, hay que encontrar todas las 14 letras. ¡Gracias! 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 Al encontrar 6 letras, obtendrás un emblema y el premio. Casco de Brits. Al encontrar 10 letras, obtendrás un emblema y el premio. Mochila de Brits. ¡Gracias! 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 Al encontrar la última letra, número 14, obtendrás un emblema y el premio. Estatua de Brits. Y listo, de esta forma, has obtenido las 5 recompensas, gratis para tu avatar en Roblox. Si no ves el premio en tu inventario, no te preocupes, debes esperar un buen rato hasta que aparezca, es algo normal. Música 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 ¡Suscríbete!